Bienvenidos a Watchin' Earth Ahió, Ahió, Ahió Ahió, Aiayayai Ahió, Ahió Entra el sol por mi ventana Qué pereza al despertar Ahió, Ahió Oigo un trino en la mañana Oigo pájaros cantan Vivo solo en mi cabaña, queda lejos la ciudad, vivo solo porque quiero ciertas cosas olvidar, y oír los pájaros cantar. Hay, oh, hay, ay, 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 hay, oh, hay, oh, hay, oh, hay, oh, hay, oh. Llega el fin de la jornada, pongo leña en el hogar. Suena triste mi guitarra cuando quiere recordar Viejas cartas que se queman, viejos sueños que al pasar Dejan solo un gran silencio, muy difícil de llenar Con los sonidos de un cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!